Se que estás mirando de otro lado Haciendo las cagadas que nos gustaba hacer Se que estás cuidando de tu dama También sé que arriba le escapas a la ley Siete días después de que te fuiste Fue tu cumpleaños, la pasamos bien Hubo animadores, hubo carne, hubo vino Lágrimas, sonrisas también Nunca, nunca te importó nada Lo que piense la gente, diferente a vos Gritabas delante de cualquiera Siempre lo que pensabas y con el corazón Somos como hermanos Somos gemelos también Les ganamos seguro que a todos Veinte años sin dormir, sin comer Te extraño tanto, tanto, pero tanto Que te extraño bien Hablemos una estrofa en serio Claro que estoy triste, no te tengo más Sufriste demasiado en estos años Estabas muy perdido y por la oscuridad A veces me arrepiento Tengo cosas que hacer Tengo cosas que hacer Con suerte en unos años Nos vemos Somos como hermanos Somos gemelos también Les ganamos seguro que a todos Veinte años sin dormir y sin comer Te extraño tanto, tanto, pero tanto Que te extraño bien Te extraño tanto, te extraño tanto, tanto, pero tanto Más dormir y sin comer Ser también entonces Más dormir y sin comer O a veces me arrepiento Tengo un poco ¡Vamosiendo cubedo! Te extraño tanto, 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 como ¡Vamosos aquí! ¡Vamoso lo que piense Vamos! ¡Vamos! Vamos! Recuerdo aquel mensaje desde España Mis últimas palabras para decirte adiós Y dije que me esperes, no te vayas Como de costumbre lo decidiste vos A veces te rendimos homenaje Los chicos que te extrañan tanto como yo Y cuando nos juntemos por abajo o por arriba Escuchemos juntos tu canción Somos como hermanos Somos gemelos también Les ganamos seguro que a todos Veinte años sin dormir y sin comer Te extraño tanto, pero tanto Te extraño tanto, pero tanto Te extraño tanto, tanto Quiero que te extraño bien También si te extraño tanto, tanto,yard más Y cuando te extraño tanto, 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 aunque te extraño como... Gracias.